El pasado 3 de diciembre se conoció que la nueva cepa Omicron arribó a Chile el 25 de noviembre con un pasajero que llegó desde África. Para luego el martes recién pasado confirmarse el segundo caso, que fue contacto estrecho del primer viajero y que además no se había vacunado, lo que ha seguido en una cadena de contagios, haciéndonos recordar los primeros registros del virus en el país. Hasta el momento se han pesquisado y está en estudio 18 contactos estrechos del segundo caso con variante Omicron. De ellos, 4 personas han resultado positivos para SARS-CoV-2. Se está a la espera de los resultados de la secuenciación genómica por parte del Instituto de Salud Pública. Dos de los contactos estrechos de este segundo caso Omicron se trasladaron a la sexta región, quienes a su vez tuvieron contacto con 4 personas, resultando dos de ellas positivas para SARS-CoV-2. Una de estas personas fue pesquisada en un viaje que hizo a la región metropolitana, quien ha generado hasta el momento 7 contactos estrechos, todos con PCR negativa. Este caso se aisló en residencia sanitaria en la misma región. La secuenciación de esta persona también coincide con las mutaciones de Omicron. Hasta el momento, en total en este brote originada desde el caso índice viajero, tenemos 7 casos positivos para SARS-CoV-2, 3 confirmados con la variante Omicron y 4 positivos esperando resultados de la secuenciación. Cabe destacar que los contactos estrechos para este caso son diferentes a los considerados con anterioridad, ya que ahora solo bastará haber pasado algunos minutos con la persona contagiada para ser considerado como tal. Con el reporte de la AMS, el Ministerio de Salud elaboró un protocolo similar al utilizado con la variante Delta que se basa en ampliar la investigación epidemiológica, hacerla más exhaustiva aún y con una definición más sensible de contacto estrecho, que nos permite capturar más contactos estrechos que con la definición habitual. Por ejemplo, es considerado contacto estrecho de un caso Omicron una persona que haya estado más de 15 minutos cara a cara con el contagiado a pesar de tener mascarilla. Señalando que se han reforzado las medidas de estudio de esta nueva variante, así como también la búsqueda activa de casos, requiriendo aún más evidencia para conocer el impacto de esta nueva cepa del virus que ya lleva dos años, aquejando a la población mundial. Asimismo, la doctora alertó respecto a los síntomas de Omicron para que la población esté alerta. En Omicron, los datos de pacientes hasta ahora muestran síntomas y comportamiento clínico similar a las otras variantes de preocupación. No obstante, destacan síntomas gastrointestinales en los casos reportados en Chile, como diarrea y dolor abdominal. Por lo tanto, insistimos en que si presentan síntomas, consulten de inmediato, se testeen oportunamente con PCR o antígenos y realicen autoaislamiento, evitando contacto con otras personas, evitando reuniones sociales, asistir a misas, cumpleaños, entre otros. Es responsabilidad también de cada individuo tomar las medidas oportunas. Esto va a permitir en conjunto con las otras medidas cortar las cadenas de transmisión en las comunidades. Estimando que, al igual que con otras variables, la vacunación servirá de gran apoyo para evitar agravar la situación sanitaria actual, medida que, en apoyo con el autocuidado y responsabilidad de la sociedad, esperan frenar la cadena de contagios y volver a la normalidad.